Yeah, yeah, y ahí estaba el pasito, oh sí Dios, la peoncita Muy buenas a todos mis quisimos fachateros Hoy traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión Pues como habéis leído en el título Traigo a Anthony y Belén Que no van a bailar el tema del cuchillo de grupo óptimo Y pues oye, voy a reaccionar en su canal Anthony y Belén Así que vais a pasaros por su canal Y darle al botón de suscribirse Y bueno queridísimos fachateros Pues que esperamos de Anthony y Belén Pues ya sabéis lo de siempre Anthony siendo ese hombre que gira mil veces a Belén Y Belén pues siendo una peoncita A ver si harán ese paso en el vídeo de hoy Así que no sabéis esperar más Dentro vídeo Ok, aquí están Mira, ahí lo tenéis en el Vinilius Bachata Sensual Weekend 2022 Ok Ojito, empieza la intro Y la canción tiene como mucha actividad Es como muy fuerte esta canción Es una bachata muy tradicional Diría yo la canción, la verdad Yeah Ojito, fijaos aquí para marcar este pasito Como hay que estar muy atentos al hombro de la chica Aquí chicos Pim, fijaos aquí Anthony, su brazo derecho Como se está dirigiendo ya hacia el hombro de Belén Y aquí ya prácticamente tiene la mano en el hombro de Belén Y desde ahí Pum, aprovecha luego todo el marcaje Incluso con su antebrazo en el otro hombro Para marcarle todo ese recorrido Pero sobre todo importante Fijaos aquí como Anthony se centra sobre todo en los hombros Y no tanto en el cuello Para que salga el movimiento de Belén Eh, ahí lo mismo Se vuelve a centrar en el hombro Para que salgan este tipo de giros La gira Y fijaos como ahí vas Con su mano directamente al hombro Pim Y se lo marca desde ahí No es por nada Pero es que Belén Con lo delgadita que es Lo bajita que es Y es que Anthony Con lo bestia que es Lo grande que se le ve Y lo alto que es Dices, mano Vaya contraste, chaval O sea, soy la bella y la bestia Fijaos aquí Esta decoración, chicas Os la podéis guardar Porque queda muy guay Y además Si tenéis una flexibilidad de espalda Como la que tiene Belén Que hace unos cambres de locos Fijaos aquí Pim Justo al terminar el giri Cuando el chico nos agarra Pim Busco ese cambrecito Ojito ¿Se vienen unos golpecitos o qué se viene? Yeah Fijaos que justo Estaba la energía de la canción A tope ¿Y qué hacen Anthony Belén? Pues se marcan aquí una acrobacia De locos ¿Eh? Pim Pau Yeah O sea Es que te quedas locísimo Obviamente esto no lo hagáis En ningún social ¿Vale, chicos? Esto lo pueden hacer Anthony Belén Porque se han metido En el mundo de las competiciones En el mundo de las competiciones Tienes que meter a cross Y son capaces Pues de hacer este tipo de cosas Pero vosotros en un social Por favor, no hagáis esto No hacer en casa Yeah Yeah Ojito Fijaos una cosita muy curiosa Y es que aquí Anthony No sale del todo al tiempo 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, 4 Y aquí lo recupera Y ahora sí 1, 2, 3, pico Fijaos ahí como Anthony Pues se da cuenta Y lo corrige Pero había entrado Fuera de tiempo Pero luego lo corrige Y fijaos que Se disimula perfectamente Oh yeah Fijaos aquí la importancia De los hombros Para manejar la cabeza De nuestra chica Aquí como Anthony Está usando súper bien El hombro de Belén Para marcarle Todas las cabezas Que estamos viendo En este vídeo Yeah Ajá Ey Uf Ahora aquí mismo Está sonando un mambo De locos En esta parte de la canción Yeah Y ahí estaba el pasito Oh sí Dios La peoncita Dios tío Es que esto Es para flipar Qué facilidad Nada tío De locos Es increíble Qué locura Chaval Y es que alcanzan Una velocidad Que dices Hasta luego Oh yeah Aquí viene apegado Eso musicalmente Chaval Es que Anthony y Belén Son muy impactantes O sea Están bailando Hay un cambio de energía Y te meten Pum Una acrobacia De repente Viene la parte del mambo Y pum Te meten esos giritos De peonza De Belén Que quedan increíbles Mucho este pasito Fijaos en la importancia De la conexión Aquí Belén Aunque veáis el brazo De Belén Relajado Está con tensión Y Anthony Gracias a este agarre Le puede marcar Todo lo que quiera Con el cuerpo Eso es Pero ahí chicas Belén No tiene el brazo flojo No Lo tiene con tensión O sea Donde lo veis Aunque esté En la postura que sea Ese brazo está bien Conectado a su espalda Para que pueda hacer cosas No está Así relajado Muerto Y con la mano Agarrada de Anthony No Está colocado Activado En la espalda De Belén Como levanta Los brazos Belén Que bonito Yeah Fijaos ahí Belén Como usa La mano En el torso De Anthony Y desde ahí Anthony Es capaz de dirigir Todo el baile Cuando estoy viendo aquí El sujetador de Belén Parece que se le han desabrochado Pues de cuatro Dos botones Tener cuidado Acaba la canción Súper de repente Pero es que además Ellos Lo clavan De locos Y Belén Súper estirada Y qué bonita está Por favor Increíble Hasta aquí El vídeo De Anthony Y Belén Espero que os haya gustado mucho Que leéis el botón de like Al botón de descubrirse A todo ese tipo de botones Que aparecen por ahí Y os recuerdo que tenéis El grupo de Telegram Para bachateros En la descripción De este vídeo Por si me quieres enviar Tu vídeo Para que yo lo traiga al canal Y lo reaccione Y os avisa Tenéis un podcast Bachatero En el que Hablo de la vida De los artistas En... Pues ahí Ahí en la descripción Del vídeo Y nada más Que decir que si somos Bachateros Se te felices Nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!